¿Cuál es la tropa con menor vida en Clash Royale? Todos conocemos tropas con muy poca vida que mueren con ciertos hechizos, como tropas que mueren con el hechizo de las flechas las arqueras con 403 puntos de vida o los esbirros con 305 puntos de vida. Pero todos conocemos que existen cartas con menos puntos de vida como los duendes con 267 puntos de vida o su contraparte los duendes con lanza 176 puntos de vida, siendo que una descarga los mata. Pero para muchos la respuesta puede ser evidente entre los espíritus de todo tipo que tienen 305 puntos de vida, excepto el de curación que tiene un punto más de vida en todos los niveles. La gran mayoría podrán pensar que la tropa con menos vida invocable en Clash Royale son los murciélagos con 108 puntos de vida o los Larry que también tienen 108 puntos de vida. Pero realmente estamos olvidando que en Clash Royale existe un hechizo que invoca clones como tropas, efectivamente el hechizo de la clonación, según su descripción sin importar el nivel de la carta clonada, la tropa clon tendrá un punto de vida, es decir, no importa que clonemos tropas con mucha vida siempre, obtendremos tropas clon de un punto de vida. Y dime que te ha parecido este vídeo, recuerda que estoy haciendo directos en Twitch, me ayuda mucho si me dejas tu follow allá también. ¿Qué otro dato de Clash Royale te gustaría conocer? Recuerda que puedes unirte al Discord del canal link en la descripción. Gracias por llegar al final si te ha gustado dale al like y suscríbete.